El corazón del alto fiura, voz y ritmo, valla y sensual, Annali Neira Escucha, vecinito, lo que me han contado, te andas con una y otra, dándotela de picaflor Escucha, vecinito, lo que me han contado, te andas con una y otra, dándotela de picaflor Te gastas todo el dinero, de tu esposa, bórratela de mujeriego, en la ciudad Te gastas todo el dinero, de tu esposa, bórratela de mujeriego, en la ciudad Escucha, vecinito, ten más cuidado, que por andar jugando, a ti te la pueden quitar Escucha, vecinito, ten más cuidado, que por andar jugando, a ti te la pueden quitar Valora lo que tienes, en tu casa, que a nadie más le importas, como a tu esposa Valora lo que tienes, en tu casa, que a nadie más le importas, como a tu esposa Ay, vecinito, por andar de mujeriego, el gusto se te va a cambiar Annali Neira, esta es tu inspiración Y por allá vaca, para Darwin Kinder, gozalo, gozalo Escucha, vecinito, lo que me han contado, te andas con una y otra, dándotela de picaflor Escucha, vecinito, escucha, vecinito, lo que me han contado, te andas con una y otra, dándotela de picaflor Te gastas todo el dinero, de tu esposa, bórratela de mujeriego, en la ciudad Te gastas todo el dinero, de tu esposa, bórratela de mujeriego, en la ciudad ¡Sayon Peruce! Escucha, vecinito, ten más cuidado, que por andar jugando, a ti te la pueden quitar Valora lo que tienes en tu casa, que a nadie más le importas, como a tu esposa Con estas viejitas y hermosas, ya nada se puede confiar Porque si uno se descuida, hasta te pueden hacer matar Con estas viejitas y hermosas, ya nada se puede confiar Porque si uno se descuida, hasta te pueden hacer matar Con estas viejitas y hermosas, ya nada se puede confiar Porque si uno se descuida, hasta te pueden hacer matar Música Música